Bueno loco, seguimos eh Estamos tomando la lechita, la lechita Vamos eh Seguimos con El código binaz Uno corre más rápido, ¿no? Me quedo dando vueltas por acá, porque está bueno para leviar Hay un lugar Por acá hay un Un cristal rojo en el piso Lo que hace es llamar a hordas de Enemigos Y está bueno, está bueno porque Nada, subí a nivel Si se dé cuenta Ya tenemos que ir ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Voy a hacer Pagota A ver Tiene más físico, tiene más todo, es más lento Por eso tiene un No pega tanto como esta, pero por lo menos Más rápida Tiene que estar más lenta Yo prefiero pegar rápido igual Más normal De las normal De las normales De las normales La que La que La normal es la que tengo en la mejor Es más pesada Es más pesada Creo que la velocidad es la misma ¿Sabes cuál es el tema con esta que dispara? No Bueno, voy a ver si los puedo ir atrayendo de a uno Cosa que no creo Mira la tienen para disparar Dale loco, dale loco Venga No, vení, vení Vení, 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 vení Vení, vení Venga No, vení Venga Horta Venga Si Venga ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tiene una espada el atardecer. Vamos de vuelta. Pero dale, loco. No. Dale, la concha de tu madre, hijo de puta. No puede ser. ¿Sabes qué? Perdí la... Claro, eso pasa también en Dark Soul. Porque vos perdés, quedan las almas ahí. Pero si volvés a perder, perdés esas almas. Me prendo estúpido, eh. No. 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 Estoy pegándole, loco, estoy pegándole, estoy pegándole. Hay que tener cuidado acá porque hay varios. Ahí hay dos. ¡Hasta acá! Haz algo. ¡Hasta acá! ¡Ahí loco! Uy, la gordita, la gordita. ¿A dónde? ¡A la gordita! ¡A la gordita! ¡A la gordita! ¡A la gordita! Duro, ¿eh? Agarra nocturnos uno Dale, loco, dame algo Bien, vale Pero estoy mal porque era un lugar De porquería para pelear Tenía mucho para esquivar ¿Y para ahí? ¿Y para acá? Acá tengo, para ir Pero vamos a tener una hoguera ah, y hay una, ¿no? hierro yo creo que eran para mejorar las armas y armadura acá hay una vamos me voy al nivel no puedo hierro 3 si, si, si ah, yo voy a hacer mucho antídoto acá, bueno, tenemos para ir acá abajo o tenemos para ir por ahí no puedo subir, seguramente tengo que dar toda la vuelta por arriba nada, eso estoy en camino ahí 3 no hay problema en estar preparado ah bueno acá hay bifurta si, yo sé el gorrito por ahí eso me suena a jefe puede ser mejor para evitar la lucha por ahora Vuelvo a la vida de nuevo, es un gemo real. Es obvio, ¿no?, que hay un jefe ahí. Ahí, ¿no? Hay una planta gigante, una boludeza allá. ¡Se acercan de mí! ¡Listamos la ruta! Bueno, la fuerza se acuerda donde la velocidad fornirá. Espera, hay lugares. ¡Vámonos, maldito, maldito! Sin tu sangre, todos sufrimos. ¿Por qué no pensaste eso cuando saliste? Hijo de puta, los japanes, pero... como le encanta, eh. Me pegó a mi, me pegó a mi. Uh, mirá lo que es el... Mirá las patas que tiene la loca. Y me dio mucho antídoto. Me dio mucho antídoto. Me dio mucho antídoto. Me mató, me mató. Me mató. Me mató. Ya pegué una. No, me mató. Uy. Bien loquito. Me mató. Me mató. Me mató. No importa. No importa. No importa. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Mariposa del delirio. Tranquilo. Mira. Mariposa traicionera. de alguna manera tenía cosas de Antíotas voy a poner este Antíotos este no sirve acá y vemos ¿podría ir de una a la derecha? si no te preocupes no te preocupes tengo que agarrar las almas que perdí casi uy no 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 me la dio a la mía ¡Ahí va! ¡Toma! 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 Me gasté, me chupé. Hasta un huevo me chupé. Hijo de su madre, la loquita esta. ¿Estás awake? ¿Tú? Recuerdo a ti. ¿Dónde está la chica? ¡Apúntame! ¿Dónde la llevaste? Estamos tomando la custodia de la chica. Ese humano pertenece a nosotros. ¡La llevaremos! Los humanos no son propiedad. Tienen el mismo derecho a vivir como todos nosotros. No me damos ese acto noble. No tienen los derechos. ¿Y por qué no deberíamos alimentar a ellos? Estamos los que mantuvan a ellos seguro. ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos de nuestras vidas? ¿Quién nos murimos de nuevo y de nuevo? ¿Por qué nos murimos de nuevo y de nuevo? Entonces ellos tienen un buen negocio. Eso no significa que puedes simplemente hacer lo que quieras con ellos. ¿Y qué sobre los derechos de los créditos? ¿No? No. 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 Cuando jugás con otros jugador, ya sea la máquina o lo que sea, me pasa que prefiero que el enemigo me pegue a mí y después el otro personaje le pega al enemigo. Listo, chao. Quédate de vuelta. Soy la que decide cómo vivo. No te escucharé más. Eso está bien. Solo ponle el cero. Estoy enferma y cansada de eso. Día por día, tener mi sangre secada por cada Revenant. No soy un animal. Bueno, seguimos. Perdón, ¿eh? No podía pausar la animación. Justo me vinieron a traer algo, así que... Bueno, chao. Bueno, a ver. Eh... Tengo cinco mil almas. Almas. Sí, qué mierda son. Yo me iba por la Dark Souls. Almas. Pum. No. Quería hacer una cosa. Tendría algo bueno para... Quiero ir a un lugar que está acá. Yo les dije que era como un cráter. Quiero ir ahí. Vamos a ir ahí. Primero voy a la base a ver si puedo comprar algo. Y después vemos qué pasa. Qué cagada, loco. Las animaciones se tendrían que pausar. No, no. No tienen por qué. Se trata de start y salen. Malísimo. Malísimo. Qué te cuesta, loco. Puedo poner el botón de pausarla. Madre. Creo que los Final Fantasy lo tienen. Muchos juegos lo tienen. Así que bueno. Hasta ahora el juego... No es que... Ni me gusta mucho. Ni me desagrada. Zappa. Por ahora zappa. Bueno. Aquí hay nuevas armas. Hay nuevas armas disponibles. Vale, a ver. Intercambiar... Hay que tener. Por concentrado, no. No me interesa. Comprar. Si escuchas ruido, acordate, eh, siempre, eh, estoy arriba de un estacionamiento, al lado tengo un nene chico, es así la vida, loco. Che, de armas no tiene una goma. Es como una alabarda, ¿no? Ah, es lentísima. Tiene objetos nuevos, pues, una garonpa, loco. Para que me pase el juego con lo que tengo. Mirá, te voy a pasar el juego con lo que tengo. Cuéretelo a ustedes. Lo que a esta le podemos dar... ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. ¿Dónde estoy? ¿Me estoy ancora vivo? No. I know this feeling... Yo vuelvo a la vida de nuevo. ¿Qué... ...hace que sucedió en el fondo? Cruz... ...todo... ...todo... ...esa restaurar vestigio es... ...el estado de los que vivan en él. Debes ser recuperar recuerdos, ¿no? ...debes ser recuperar recuerdos, ¿no? ...en los rancos de los perdidos, ...señando con cada suceso de conflicto. ...puedo pasar mis días no restos, ...me intento mantener mi cabeza encima de la agua. Solo cuando estoy involucrado en el ruido de combate ...puedo cerrar mis ojos a la gravidad de lo que he hecho. ... ¿Estás ayudando? ... ...esos huesos... ...esos hombres que estuvieron ahí pidieron que encontrarte uno, ¿no? Bueno, ahora puedes mantenerlo. ... ...muchas personas mantienen reverencias durante todos estos días. ...esos. ... ...esos. ... 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 Puede haber otras memorias de mis escatadas alrededor. Si hay, me gustaría volver a la vuelta. Puede descubrir cosas que son dolorosas para confrontar, pero decidí hacer una decisión para enfrentar mi pasado en el camino. En ese momento, no tenía ni idea de qué sucedería. Cuando la operación Queen Slea se llevó a cabo sin finales, incluso los niños se convirtieron en reverencia y enviaron a luchar. Y luego, cuando fue terminado, ambos los fuentes y los fuentes se convirtieron por la sangre. Pero con los recursos pequeños, no tenían lugar para cambiar. Y quería hacer algo, hacer cualquier cosa para ayudar. Eso es, sinceramente, todo lo que había para ello. Nunca me ocurrió que mis acciones pudieran llevar a una tragedia. Aca te va diciendo un poco lo que tenés que hacer. Próximo objetivo, busca las puentes de sangre. Centro de la ciudad en ruina. Bueno, igual tenés que ir hasta allá. Aca te lo pones... Pueda permitirle agradecerte de nuevo. Porque de ti, la investigación en las perejas de sangre está siguiendo. addo, seguro que las perejas de sangre y los residenciales salverán muchas de las fechas. Espero que tu suerte continúe. Lo que tiene Tiene esto Y aparte tiene regeneración Mezclar Icor Droga elaborada con sangre de Luis O Luis Icor de perdida de usarla aumenta el Icor máximo Lo que me interesa es esto Quiero saber esto Ya veo Ya se lo 예�o Ya se lo llenaron Ya se lo llenaron Ese equipo, entendi, ahora lo puedo poner parlo. ¿Qué es ese? Y antes de seguir viendo esos... ...el tema de... ...reparar vestigios, que es un montón. Prometeo... ...requerido para reparar, promete... ...vestigio prometido C... ...vestigio prometido D. ...y te agrega... ...y te agrega dones. Vamos a liberar estos. ¿Qué es ese? ¿Qué tiene? ... ... ... ...el cazador no los uso prometeo, nada. Creo que hay que ver el cazador... ...creí que compararlo un poco, nada más. Bueno, antes de seguir acá... ...ya... ...quiero ir al... ...que me interese que les dije antes... ...a ver si... ...es algo bueno. Comprar no puedo comprar nada, no me llamó nada la atención. Así que lo voy a hacer es subir... ...un nivel. ...es algo bueno. ... Sí, pero si quieres ir a... ... 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 600 de alma y un... ...dahan un turno... Pero ya el cráter ese que vi ahí Entonces vamos a desbocarnos Y esto quedaba Vamos a ver, así también En el Dark Souls ni siquiera mapa tenía Creo No es difícil ese codo, mierda No me vengas a decir que no es difícil No, me digo que no es difícil Es difícil el Dark Souls Es difícil Es increíble la gente que... Ah, espera, espera, estoy solo, estoy solo Quiero hacer equipo Admiro mucho a la gente que... Ahí te lo quito Espera, eres el Crímson Si, déjame decirte, no tengo tiempo para lidar con gente como tú Estoy en un lugar muy corto Y ahora los LOS están me bajando ¡Dermenlo! Solo quiero encontrar un agua para todos Los LOS en el parque... No hay nada que puedo hacer sobre ellos En el parque... Hay un verdadero LOS en el parque Increíble, loco Increíble Ah, me voy a marcar... Me voy a marcar el objetivo que me dijeron ¿Cuánto pego? Cuánto pego... No hay nada No hay nada No hay nada Tengo la �wa Una vez ¡Mi ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra vez. Hay otra vez. las caídas de frames el juego pero sabes que no sé si es el juego de la play ya me parece que la play viendo cambio loco no puede ser no puede ser igualmente que se cae así porque no no instalar una playstation no ahora juego nada más de la play store y nada más just cut straight through the mist i'll take a bit more than that to keep us from getting lost let's take a break here ah this it's called onigiri it's a kind of food that's easy to carry around not that there's any point in eating food for a revenant although we may thirst for blood we never grow hungry still i think that makes eating all the more meaningful for us we fight we drink blood we revive we fight some more our lives are pretty much one endless loop but every time you go around you almost forget that we were all human once if i completely lost the memory of my human past i wouldn't be me anymore i would just be something in the shape of me i'd look like a revenant but on the inside i'd be no different than the lost what's the point of living like that i served in the army back before i became a revenant we always used to eat these things when we were out on missions i guess it helps me remember it was a miserable time but i made some good friends that i shouldn't let myself forget this stuff doesn't really taste that great but eating it always reminds me of those friends so i guess you could say it helps me stay me it's been an important companion in my life one okay all set come on let's get going there's a blood spring up ahead be careful not to lose your bearings all right if we get split up in this mist we may never be able to find each other again i think we can operate this thing well we're going to leave it here we're going to have two bars to go we're going to try the luck with this place how far does this place go anyway we try to rush it in this timber and if not in the other el enemigo demasiado fuerte y hay que venir después el juego te manda que vaya por el último lado donde estuvimos viste que había un ascensor que nos trajo a la chica la humana vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos depara el destino después bueno si les hubiera gustado darle like y compartir ya sabéis todo eso, te mando un saludo y nos vemos chau chau chau